Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí presencialmente en el espacio de la Fundación Telefónica y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo y nos verán online. Yo soy Pablo Gonzalo, soy responsable del área de Cultura Digital y de Conocimiento de la Fundación y la verdad es que, bueno, solo quiero presentar este evento muy brevemente para dar enseguida paso a nuestros invitados pero sí que os quería decir que la verdad es que estamos especialmente contentos de presentar este proyecto aquí, Pensadores del Futuro un proyecto que como muchos otros se ha visto interrumpido por la pandemia pero que al fin hemos sido capaces de sacar adelante y que ya va a tomar velocidad de crucero. Un proyecto dirigido por Alejandro Gándara, a quien quiero darle las gracias por su impulso, por todo el trabajo que ha puesto en él. La verdad es que para nosotros es un orgullo, una satisfacción y estamos muy agradecidos de este liderazgo de Alejandro que yo creo que no podía ser mejor director de orquesta para un proyecto como este. Por supuesto, creo que no necesitaba presentación pero Alejandro es uno de los intelectuales, escritores más importantes de nuestro país Premio Nadal, Premio Alfaguara, Premio Herralde y junto además con Mirenchu Akerreta a la que aprovecho también para saludar, subdirectora y editora del proyecto, pues han sido piezas fundamentales para que salga adelante. Pensadores del Futuro es un proyecto en el que estamos trabajando y hoy vais a ver el primer resultado para rescatar a los pensadores españoles del siglo XX más relevantes y rescatar sus ideas, aquellos pensadores cuyas ideas y cuyas obras por distintos motivos son especialmente difíciles de encontrar ahora mismo y de alguna manera pues pensamos que no tienen la visibilidad y la relevancia que deberían tener pensadores como Juan Benet, como Maraval, como el libro, el título que presentamos hoy que es el primero de la colección de Rosa Chacel, Saturnal, pensadores que creemos que son absolutamente relevantes para comprender el siglo XX, pero también para comprender, para imaginar y para diseñar nuestro futuro, por eso ese nombre de pensadores del futuro. Y ese nombre viene también porque cada uno de esos títulos viene prologado por una figura, una autora o un autor o un pensador una pensadora totalmente contemporáneo, jóvenes, en este caso, en el de caso del título que presentamos hoy por Luna Miguel, a la que también aprovecho para dar las gracias, y que es otra de las características, yo creo, diferenciales de este proyecto, ¿no? Ese diálogo intergeneracional entre pensadores del siglo XX y pensadores y autores y autoras totalmente contemporáneos. La verdad es que no me quiero extender más porque estoy deseando escuchar el diálogo. Reitero el agradecimiento a Alejandro, a Mirenchu y a Luna, por supuesto, en el caso de este título. Espero que estas ideas, que creemos que son absolutamente contemporáneas, os inspiren, os hagan pensar, os hagan reflexionar y yo creo que os enamoren igual que nos han enamorado a nosotros. Así que, sin más, Alejandro, Mirenchu y Luna, pues adelante y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, te doy las gracias, Pablo, sobre todo por haber insistido en mi capacidad de liderazgo, que es una cosa que me interesa mucho que se diga de mí porque tengo futuro como líder, o sea, eso no me cabe ninguna duda. Y que lo hayáis notado aquí, pues bueno, pues es para mí un honor. Bueno, hoy es un buen día. Por fin sale el primer título de una colección que nos ha costado mucho llevar adelante. Ha sido complicado por todas las circunstancias que creo que todos hemos padecido y advertido y también porque cuesta mucho rescatar autores, como nos contará quizá en algún momento Mirenchu, rescatar autores que estaban prácticamente en el olvido. O como dice un colega mío de la universidad, no, no estaban olvidados, estaban enterrados. Y es una cosa extraña porque han sido la alta cultura de este país, pues durante cerca de 50 años y de pronto quedaron tapados completamente por los acontecimientos políticos, sociales, culturales que acontecieron en nuestro país, va a dar la redundancia. El hecho es que no son solamente exiliados, que es lo que generalmente se piensa cuando uno se refiere a intelectuales españoles olvidados o intelectuales españoles desterrados, sino muchos eran de aquí. Es decir, por ejemplo, muchos estuvieron aquí durante la dictadura, muchos trabajaron aquí y fueron, por un lado, obviados por la dictadura y por el propio sistema, digamos, político y fueron después obviados también por la democracia, fueron desapareciendo poco a poco. Pero eran muy grandes. Es decir, yo siempre recuerdo como un día yo fui alumno y discípulo de don José Antonio Maraval y de don Luis Díaz del Corral, y recuerdo como un día estaba delante de la tele y Ferdinand Bordel, el famoso autor del Mediterráneo, el mundo mediterráneo, que estaba considerado en aquel momento el mejor historiador contemporáneo de Europa, dijo que la corriente histórica más interesante que había en ese momento era la historia de las mentalidades que estaba trabajando don José Antonio Maraval. Recuerdo que aquello me impresionó porque era como estar en el mundo, no como haber desaparecido, sino que estábamos en el mundo realmente, en aquella época gris. Y también recuerdo aquellas declaraciones de Yukio Mishima, el escritor japonés, que dijo que si tuviera que llevarse tres libros a una isla, uno de ellos sería sin duda la función del mito clásico en la literatura contemporánea de Luis Díaz del Corral. Estas cosas a mí me impresionaron mucho, pero no me impresionaron tanto como la forma en que desaparecieron del mapa, como la forma en que fueron simplemente expulsados del ámbito académico, del conocimiento y la cultura dominantes, de los periódicos, del simple homenaje, del simple recuerdo. Desaparecieron muy rápidamente y yo temía desaparecer con ellos porque era mi cultura, era la forma en que yo había aprendido. Era la gente que yo consideraba, lógicamente, la cima del conocimiento en el lugar en el que yo vivía. Recuerdo que en el año, no muy tarde, en 1996 o 97, estaba dando un curso de doctorado de teoría y estética de las artes y pregunté, por casualidad, si habían leído a Díaz del Corral, nadie lo conocía. Pero no conocía a Díaz del Corral, no conocían a José Gaos, no conocían a José Antonio Maraval. Es decir, parece como si un velo, un muro, un telón de algún material compacto hubiera caído, digamos, sobre la realidad y los hubiera hecho desaparecer. Me sorprendía mucho porque eran muchos. Luz García Valdeballano, Manuel García Morente, el mejor expositor que había de filosofía. Eran muchos y habían realmente desaparecido. Supongo que por el temor a desaparecer con ellos, me empeñé ya desde muy temprano en recuperarlos. Como si he escrito artículos, me he aburrido de hablar con todo el mundo sobre la necesidad de recuperar a todos estos autores que son importantes para mantener una cierta identidad. El problema de olvidar nuestro propio pensamiento, nuestra propia forma de hacer las cosas, nuestra literatura, por ejemplo, nuestra manera, o las vías que elegimos para crear, para comunicarnos con nosotros, para relacionarnos con nosotros, es que simplemente perdemos lo que somos, perdemos quienes somos, nos convertimos en otros, en eso que ahora llaman transculturales, ¿no? Seríamos, bueno, muy poquita cosa. Y siempre, digamos, empujados por los oleajes de las modas, las políticas, o las intervenciones de uno u otro tipo. Bueno, cuando me encontré con Alberto Terol, amigo y colega de aventuras extravagantemente intelectuales, le conté también este proyecto, y él me dijo que podíamos hablar con Telefónica, de la fundación de la que él es patrono, y efectivamente empezaron una serie de contactos, aprovecho como sé que te da vergüenza para agradecértelo a un público, una serie de contactos que acabaron realmente en la posibilidad de crear una colección de textos, que es la que inauguramos hoy, para poder rescatar a estos pensadores importantes, no solamente en España, como he dicho al principio, son importantes en el mundo. Y también ideamos en aquel momento la posibilidad de que no fueran simplemente textos publicados y arrojados, por decirlos así, a la intemperie de la actualidad, sino que fueran textos que, de alguna manera, supusieran un diálogo, hubiera, digamos, una conversación en ellos. Y en este aspecto se nos ocurrió que conseguir que autores jóvenes lo leyeran, que ya nos parecía una cosa bastante difícil, se entusiasmaran con ellos y dijeran lo que pensaban, y pudieran realmente debatir con estos textos, nos parecía que era algo sumamente excitante, la verdad. En ese aspecto, debo decir que la que mejor ha interpretado mi pensamiento, han sido, desde luego, todas las personas que entendieron cuál era el proyecto, y dentro de eso el prólogo de Luna Miguel yo creo que encaja en lo que ellos estaban pidiendo. O sea, yo lo que pedía era una escenificación, de alguna manera, del texto en la propia vida de las generaciones de creadores jóvenes. O sea, que lo interpretaran y lo interpretaran libremente, o sea, sin ninguna especie de cortapisa, sin miedo, que podían decir lo que quisieran, porque cabía la posibilidad de que no les gustaran los textos. De hecho, en algunos prólogos se advierte alguna reticencia, porque las hay, porque tiene que haberlas, porque es lógico. Son textos, digamos, de hace 40 o 50 años, y son textos por los que ha pasado el tiempo. Y estos de ahora, estos jóvenes creadores, también tienen, digamos, su propia pasión, su propia pasión histórica, su propio tiempo, su propia manera de hacer las cosas. Y yo lo quería libre, quería un diálogo libre, con los riesgos que eso comportaba. Y en ese sentido, bueno, pues este primer prólogo de Luna Miguel acierta de pleno con las pretensiones y con los propósitos. O sea, ella tenía que enfrentarse al texto. Y lo que ha hecho muy bien en la tradición, pues, de Elliot Weinberger, o Jim Dodds, o de muchísimos otros, como Guy Davenport, ha sido coger el texto y meterlo en la vida. O sea, sin más. No queríamos interpretaciones académicas al uso, no. No queríamos, de nuevo, pues esas cosas sobrias y solemnes que nos dicen que los textos son inmejorables, pero sin leerlos, ¿no? Queríamos algo que se viera realmente, que el texto había tenido impacto en la vida del prologuista, ¿no? Y de qué forma había tenido ese impacto. Esto era asumir riesgos, evidentemente, y los hemos asumido. Y también supongo que Luna, ya que la tenemos aquí, habrá asumido los suyos y habría tenido que pensar más de una vez algunas de las líneas que ha escrito. Como todos. Bueno, dar las gracias, en fin, desde luego a la Fundación, a todos los que han estado aquí, que hemos sido muchas personas yendo y viniendo, peleando con los derechos de autor, peleando con los textos, algunos de ellos ha habido que rehacerlos completamente, pasarlos, bueno, como se llame eso, que no voy a entrar en eso, eso ya que lo explique, miren si le apetece. Bueno, Rosa Chacel, ¿qué es lo que nos toca hoy? Rosa Chacel fue una de las grandes escritoras españolas, sin duda, y de las grandes literaturas que nosotros hemos tenido en España. Nació en el 98, en 1898, me refiero, en el 98 de haber nacido Luna o poco menos, en 1898, año, como se sabe, trágicamente simbólico para la historia de nuestro país. No fue nunca la escuela, que esa es muy buena idea, si uno realmente quiere crecer intelectualmente en nuestro país, no pasar ni por delante, quiero decir, o sea, dar un rodeo. La enseñó su madre en casa, Rosa Cruz Arimón, y eso fueron todos los estudios que tuvo. Después, cuando a los 15 años la metieron en una cosa que creo que se llamaba el Hogar Profesional de la Mujer, que trataba de crear madres y esposas, y después, por su cuenta, se coló en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, aquí ya en Madrid, porque ya nació en Valladolid, lo cual quiere decir que se puede ser un gran creador y ser de Valladolid, no solamente se puede ser de Madrid o de Baracaldo, sino que hay otros sitios en los que la gente puede progresar. Se metió a las colores y ahí conoció a su marido, que era Timoteo Pérez Rubio, un pintor muy conocido de la época y que estuvo en la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, que fueron todos aquellos que cogieron los cuadros del plado para salvarlos y se los llevaron a Ginebra. Es decir, fue, digamos, estuvo en el centro de algunas de las convulsiones más importantes del siglo. En 1937 se va de España y se instala en Brasil, en realidad entre Brasil y Buenos Aires, y regresa a España en el 77. Entre medias ha empezado a publicar, en primer lugar, Estación Ida y Vuelta, que es un texto que ella escribe, yo creo que con 30 años, o 32, que sigue, pero no sé si lo sigue, yo creo que son caminos muy paralelos, aunque ella decía que no, que le había influido mucho, el Ulises de Joyce y prácticamente casi toda literatura de Proust. ¿Cómo escribe Rosa, Rosa Chassel? Bueno, era una mujer cuyo carácter era más bien seco, seco, firme, de esos españoles que yo creo que muchos de los que tenemos medias hemos conocido, que eran básicamente arrecios, intelectualmente, es decir, gente que estaba convencida de que había que tener convicciones, gente cuyas ideas tenían peso, o sea, gravitaban sobre uno, ¿no? Y poco propensos a la ambigüedad. Yo creo que eso fueron las condiciones de la meseta castellana, por un lado, y también de las condiciones sociales en las que tuvieron que vivir. Extraordinariamente duras, por otra parte, Rosa era así, era muy firme, o sea, muy categórica. Recuerdo que un día me dijo, no entiendo cómo los niños pueden ver dibujos animados. Y yo no supe qué decirle. Me dijo, es que no son reales, no se dan cuenta que les están metiendo por los ojos colores y figuras que no son reales. Y me quedé siempre muy mosca, ¿no? Cuando mis hijos después han visto dibujos animados, siempre me acuerdo de los ocho hacer, y siempre pensaba, a ver si estoy siendo mal padre, que es una cosa que no cuesta nada pensar, como ustedes saben. Las cosas que salen más fluidamente, ¿no? del alma paterna. O sea, qué mal lo estoy haciendo, como nos gusta decirnoslo. Bueno, esta estación, Ida y Vuelta, ya tenía ahí todo el programa creador y narrativo y literario que iba a aparecer después. Un programa en el cual, según, siguiendo las tesis orteguianas, no es Ortega alguien que me fascine, pero sí es alguien que en aquel momento influyó muchísimo. Por ejemplo, influyó muchísimo en Luis Díaz del Corral, que después siguió unos derroteros completamente distintos. un intelectual elevadísimo, realmente, de una potencia, no sé, inexplicable, inexplicable en estos pagos, ¿no?, para las cosas que hacía él, tanto sus temas como sus desarrollos, sus procesos argumentativos, sus ideas acerca de las cosas, tremendos. Y todos fueron muy influidos por Ortega, porque Ortega tenía algo que era muy importante. Fue uno de los que intentaron atraer las tradiciones anglo-germánicas, podríamos decir, atraerlas desde el punto de vista de la filosofía y convertirlas, digamos, y darles el lenguaje y el idioma de nuestro país, el idioma de nuestra cultura, mejor dicho. O sea, fue un traductor, en cierta medida, y un traductor a veces muy eficaz. Y una de las ideas que circulaba mucho en aquel tiempo tenía que ver con la fenomenología, o la primera fenomenología, Heidegger, Husserl, y demás, consistente en que el ser es lo que hace, pero que al mismo tiempo el ser es otra cosa. Esta idea de interior y exterior, de que la realidad es interior, pero también es exterior, es lo que Husserl trató de introducir en su literatura. Lo mismo que hizo Joyce. Joyce es un recorrido por el Dublín de esos años, compone, sin ninguna duda, un cuadro social y político y cultural de la época, y al mismo tiempo aparecen los monólogos y los flujos de conciencia, por ejemplo, en Molly Bloom. Él está moviéndose, siempre acabó entre esas dos cosas, lo cual da un texto siempre denso, difícil, con muchísimos recovecos, pero lo que se espera un poco como en la mecánica cuántica es que quede finalmente una imagen de las cosas en nuestra cabeza, no una idea acerca de las cosas, ni no una sentencia, ni un juicio sobre las cosas. Bueno, ese es el camino que siguió Rosa Chacel, que lo siguió desde el principio hasta el final, es decir, Estación ida y vuelta que es de 1930 ya es prácticamente eso que después seguiría en sus mejores obras, como son pues Teresa, las memorias de Leticia Valle y por supuesto para mí la trilogía Escuela de Platón donde están, Escuela de Platón, los que amamos a Platón, cualquier cosa que se llame Platón ya nos parece que está bien, donde estaban por la más conocida Barrio de Maravillas, donde estaba Acrópolis y donde estaba Ciencias Naturales, ¿no? Bueno, aparte de eso escribió por supuesto poesía y ensayo pero siempre su concepción de las cosas de igual que fuera poesía que fuera ensayo y esto se ve mucho en Saturnal era la idea de partir, digamos, de experiencias vividas y esas experiencias convertirlas después en algo más general, ¿no? Es, estaba, por explicarlo en términos contemporáneos, estaba entre la autoficción y la memoire, ¿no? O sea, la autoficción que es contar la propia vida pero con ciertas dosis digamos de libertad con ciertas elaboraciones aunque la vida siempre que contamos, la vida que contamos sea nuestra o ajena siempre está cargada de elaboraciones, ¿no? Desde los recuerdos hasta los sueños que son los que demuestran que efectivamente nosotros vivimos elaborando. y la memoire que es coger simplemente un aspecto de la vida, una escena de la vida, un hecho y configurar con él toda la historia del personaje. Digamos que así como la memoria es la memoire es expansiva diríamos que la autoficción es intensiva, ¿no? O sea, tienen sus movimientos aparentemente contradictorios pero que pueden conjugarse. Rosetti se los conjugaba y lo hacía muy bien por decirlo en términos sencillos. Con contando su historia, contando el interior de su historia quería contar la historia de España o quería contar no la historia de España en un sentido digamos disciplinario sino en el sentido de la historia de lo que estaba viviendo, ¿no? La historia de la experiencia de todos los que estaban viviendo lo mismo que ya estaba viviendo que es por lo que creo que se crea la identidad de un país cuando todos estamos convencidos de que estamos compartiendo las mismas experiencias. Y yo me parece que no tengo nada más que decir. Bueno, sí, repetirlo desde el principio. Hoy es un buen día. Bueno, me lo has puesto muy difícil. Me has dejado sin palabras doblemente. Primero, porque has puesto el listón altísimo y segundo, porque has anticipado bastantes de las ideas que yo tenía y de las cosas que iba a decir. Así que voy a ser muy breve. Hablaba esa mañana yo con Alejandro de la presentación y no puedo ocultar que tenía un cierto nerviosismo. Esto impone estar aquí sentado. Y me ha dicho Alejandro algo que me ha encantado y dice hay que pasárselo bien. Esto es una fiesta. Y efectivamente me ha hecho cambiar el chip porque he pensado estamos de celebración. Hemos logrado y estamos logrando algo muy grande. ¿Y por qué digo esto? En mi caso yo efectivamente no pertenezco al ámbito literario. Más bien pertenezco al ámbito financiero y de empresa y es donde desarrollo mi actividad profesional. pero tengo una enorme pasión que es la música. Y he encontrado que hay algo que fusiona ambas cosas el terreno profesional de empresa de la universidad y el de la música que es la palabra. Curiosamente la palabra en todos sus ámbitos. La palabra en la escritura la palabra en la literatura la palabra en el pensamiento. Cuando se me propuso el participar aquí en ayudarle a Alejandro en la dirección y hacer las labores de edición pensé que era un reto porque efectivamente he de confesar y probablemente es una experiencia que comparto con muchos de los que estamos aquí que cuando no estás efectivamente pegado en el ámbito educativo y académico a una filosofía a una filología no tienes acceso a estos textos. Estos textos no te los presentan en el colegio mucho menos en la universidad si lo que estudias es una carrera como en mi caso económicas y de manera que yo efectivamente estaba completamente alejada de este ámbito y no me di cuenta hasta que me acerqué lo mucho que estaba perdiéndome. Pienso que este tipo de textos este tipo de lecturas nos dan una herramienta poderosísima para algo que necesitamos como respirar que es aprender a pensar pero aprender a pensar de verdad y aprender a pensar con calma y sobre todo un poco en el mundo en el que nos movemos ahora mismo de escasez de tiempo de prisas de exceso de información muchas ocasiones con falta de criterio en un lugar en el que estamos llenos de opiniones efectivamente lugares comunes pero opiniones basadas no en un pensamiento profundo sino en titulares en mucha información efímera del titular de hoy que ya no lo es mañana y me di cuenta de la necesidad que teníamos de acercarnos a textos de verdad que nos enseñaran a pensar entonces para mí fue un reto acercarme a este tipo de textos porque acostumbrada de alguna manera como estoy al ensayo que se mueve un poco entre el texto académico y el periodismo me encontré con que los textos que vamos a lanzar con esta colección pues no son ni lo uno ni lo otro yo diría que es puro pensamiento que sale de las tripas a veces pensamiento incluso intuitivo o sea yo me he encontrado con estos autores de los que hablaba Alejandro que efectivamente se ponen a pensar a partir de digamos de un estímulo intelectual que les rodea me los imagino efectivamente como la propia Rosa Chacel sentada en una butaca en un sofá rodeada de libros no puramente ensayo sino poesía novela la propia Rosa Chacel escribió mucha novela escribió poesía también con una libreta un bolígrafo quedándose así y es voy a profundizar en lo que he leído voy a darle sentido y significado a esto y voy a permitir que esto construya una identidad y como bien apuntaba Alejandro que construía una manera de comunicarme con los otros de relacionarme con los otros de hecho Rosa Chacel por ejemplo no sé si han tenido ocasión si no les invito a ello de ver una en Youtube una entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano en A Fondo en el que bueno ya están repasando un poco toda su trayectoria literaria y reflexionando un poco sobre el sentido de cada libro el porqué la oportunidad de cada libro y ella dice que la ciencia natural es la experiencia innata me encanta esa frase la ciencia natural es la experiencia innata bueno pues efectivamente para mí ha sido yo vengo aquí agradecida y de hecho gracias a la fundación telefónica que aplaudió y abrazó con muchísimo interés y pasión desde el principio este proyecto y la verdad que nos ha apoyado muchísimas gracias y bueno poco más tengo que decir efectivamente hemos decidido que la colección se inicie con Rosa Chacel no solamente por esa capacidad de aprendizaje casi basado en pues eso en el propio aprendizaje una mujer autodidacta que me parece que es una cualidad fascinante sino bueno queríamos empezar por una mujer porque hubo muy pocas mujeres pensadoras en el siglo XX y queremos reivindicar positivamente no violentamente su figura figura de mujeres como Rocha Chacel porque además ella efectivamente como decía Alejandro pues pasó prácticamente toda su vida adulta en el exilio completamente alejada de la academia completamente alejada de sus amigos de Roma los ámbitos filosóficos de Ortega y demás y eso claro 5.000 kilómetros de distancia con España en aquella época no son los 5.000 kilómetros de distancia que tenemos hoy en día era un exilio físico e intelectual bastante acusado que ella bueno pues lo salvó con éxito el texto es maravilloso maravilloso invito a todo el que nos esté viendo a que agradezco igual que agradezco al público aquí estar hoy a que descargue el libro a que lo lea va a disfrutar de su lectura que es completamente innovadora pionera que a uno le invita efectivamente a sentarse y a tomarse un poquitín de tiempo para querer aprender a pensar de otra manera ¿vale? a ver el mundo en su lugar en el mundo y cómo está configurado el mundo y a vivirlo y a sentirlo de una manera muchísimo más enriquecedora y de nuevo Luna muchísimas gracias tu prólogo efectivamente me sumo a las palabras de Alejandro provocador o no has dado en el clavo has entendido a Rosa de una manera absolutamente maravillosa y por eso yo te estoy súper agradecida y bueno poco más puedo añadir yo en en mi presentación no quiero extender más que vamos al diálogo vamos al diálogo entonces bueno pues eso tengo una enorme suerte porque fijaos fíjense quienes me acompañan hoy aquí Luna Miguel Alejandro Gándara doy cuatro pinceladas de sus currículums es fantástico porque separan dos generaciones no sé si tres incluso entre ellos pero ambos tienen una pasión igual que yo que son las letras pasión así y de Luna bueno pues Luna la conocerán todos es escritora es editora como editora trabaja en la editorial Penguin Random House como escritora probablemente la conozcan en su faceta de poetisa ha publicado nada más y nada menos que siete poemarios con lo joven que es y también escribe teatro ha escrito novela y ensayo en 2021 publicó un ensayo llamado Caliente que trata sobre feminismo literatura erótica masturbación femenina y deseo que también y Alejandro Gándara bueno pues es efectivamente escritor un líder me dicen aquí me apuntan es escritor efectivamente bueno ha recibido numerosos galardones entre los que destacamos porque es el único escritor en nuestro idioma que ha como apuntaba Pablo bueno pues ha recibido el premio Nadal el premio Anagrama de novela y el premio Herral de ensayo fue director de la sección del suplemento del libro en el país entre el 86 1986 y el 90 cuando aquel suplemento tenía nada más y nada menos que 32 páginas destinadas solo a hablar de libros fundó la escuela de letras y es director académico y cofundador con una persona que tenemos aquí en el público María Sendagorta de la escuela contemporánea de humanidades y como él dice agitador cultural pero yo creo que tengo aquí a dos grandísimos agitadores culturales así que bueno así que nada bienvenidos todos a Saturnal si me permitís entonces para iniciar este debate voy a leer un poco de he escogido algunos párrafos algunos extractos de este librazo que voy a leer si me lo permitís y me lanzo las preguntas ¿vale? los hombres de ahora quieren unirse en toda forma de copulación el pensamiento la canción el sexo la canción tal vez sea la manifestación más patente y la más eficiente porque reúne en su acción a las otras dos todo amar es delicioso y si cantamos el horror la nota es arrastrada por la del amor la canción en suma es elemento orgiástico por excelencia y toda reunión multitudinaria de ahora es orgía pero no sin prueba canal sino más preponderadamente Saturnal Saturnal ¿qué os dice el título? ¿y qué os ha llamado más la atención de Saturnal? y la lanzo abiertamente a los dos para que bueno yo también estoy muy agradecida de que me hayáis invitado no solo a participar en la presentación sino a participar en la revisión de un texto como Saturnal que en mi caso lo primero que me que me sugirió es atrevimiento has dicho tú que un autor debe tomar riesgos a mí me parece que Rosa Chacel siempre había tomado riesgos es decir es una autora feminista que en sus textos críticos sobre feminismo era capaz de meterle unos palos gigantes a Simón de Beauvoir y a Virginia Woolf sin temblar bueno a lo mejor temblaba no lo sabemos pero en el texto no parecía temblar una autora que era capaz de escribir y de hacerse y de seguir siendo leída hoy en nuestro día quizá con su obra más conocida al menos para la gente de mi generación que son las memorias de Leticia Valle una autora que tomaba el riesgo de escribir sobre el deseo de una niña también hablamos mucho de Lolitas y hablamos mucho de grandes obras escritas por hombres en donde se cuestiona cómo desea o no una niña y nosotros tenemos a una Rosa Chacel que también escribió sobre ello entonces Saturnal precisamente yo creo que es como un poco la además con esa escritura poética suya a mí lo primero que me sugirió es el absoluto atrevimiento el absoluto atrevimiento incluso desde otro punto de vista súper atrevido a mi juicio que es el de hablar de su propia autocensura es decir es una autora que se pasa años escribiendo un texto sobre el deseo que no es hasta que ya es muy mayor que lo edita para publicarlo y que incluso se pregunta a sí misma por qué ha retenido tanto esa escritura del deseo es decir incluso se atreve en ese gran atrevimiento que es Saturnal hablar de cómo la reflexión y el pensamiento sobre estos temas había supuesto para ella una suerte de autocensura sin utilizar estos términos pero sugiriéndolo entonces para mí Saturnal es puro atrevimiento y poder decir que quizá ella es la madre de tantas autoras que hoy están trabajando el deseo la expresión de la sexualidad libre y y eso y el puro gozo por el atrevimiento bueno yo la verdad es que me estoy preguntando un tiempo por qué lo llamamos Saturnal porque no no acabo yo de verla Saturnal y y bueno después pensando en las Saturnales los amos se disfrazaban de esclavos y los esclavos de de amos pero también los hombres de mujeres y las mujeres de hombres y entonces esa cosa que tiene ella que no se atreva a decir yo creo que le cuesta mucho decir en el libro que realmente lo masculino y lo femenino mejor perdona hombre y mujer ¿no? hombre y mujer están travestidos de alguna manera que es de lo que estoy convencido bueno Schopenhauer estaba más convencido que yo cuando decía que las mujeres eran hombres disfrazados ¿no? ese travestimiento que tenemos todos porque culturalmente aparte de ser lo que somos tenemos que vestirnos como lo que somos tenemos que actuar como lo que somos tenemos que tener la voz que se nos pide que tengamos ¿no? o sea hay que tener voz varonil yo por ejemplo no la he tenido en mi vida ¿no? para mí ha sido durísimo o sea no tener una voz ronca así de esas que que impresiona ¿no? y que aunque digas tonterías pues parece que que estás socavando los fundamentos del pensamiento europeo el eso me llamó mucho la atención esa parte en que que dije exactamente ser hombre y ser mujer son dos maneras de ser lo mismo como aludiendo a que no hay una naturaleza humana que no hay algo dado que es en realidad lo construimos todos ¿no? y también construimos nuestra sexualidad y construimos nuestro amor y construimos lo que quiera que seamos porque en el fondo de todo no somos nada en el fondo de todo somos un poco en el sentido este heideggeriano no somos lo que hacemos y entonces podemos hacer con nuestro cuerpo podemos hacer con nuestros deseos muchísimas cosas pero por alguna razón hasta cierto momento las hemos hecho solamente de un tipo y creo que en ese aspecto ya percibe que las cosas están cambiando pero que van a cambiar muchísimo más desde luego si levantara la cabeza y viera en estos momentos digamos el panorama yo creo que por un lado se asustaría mucho porque ser de Valladolid sigue siendo ser de Valladolid pero por el otro creo que estaría dentro de lo que ella podría comprender luego volveremos a eso porque lo que habéis apuntado los dos yo lo hice es una broma yo soy de Santander que también tiene tela o sea que bueno Pamplona yo soy de Pamplona o sea que estamos aquí de Valazaga o sea esto pero bueno si recordáis Luna Alejandro cuando estábamos preparando este evento y estábamos pensando en el título hubo un debate bastante gracioso y divertido entre vosotros dos porque sugeristeis dos títulos estupendos que uno era efectivamente ideología del deseo y el otro era filosofía del deseo y eso nos llevó a preguntarnos ¿el deseo puede pensarse? ¿qué opináis? todo lo intangible ¿no? bueno que diga primero Luna porque yo me parece que me porté mal no no te portaste mal debatir no es portarse mal no a mí me parece me pareció interesante tu apreciación porque porque estoy radicalmente en contra y me hizo pensar y me hizo pensar y me hizo apuntar nombres que son nombres que llevo apuntando mentalmente en mi cabeza muchos días y que ahora también he apuntado aquí mientras mientras os escuchaba hablar de Saturnal y del proyecto que traéis entre manos y y de repente me di cuenta de que el deseo se ha pensado mucho es decir yo estos días me he estado leyendo también para hacer deberes para este evento nunca había leído el Fedro de Platón y y que es y de repente me di cuenta pues de algo muy obvio que ahí se está pensando no solo la escritura no solo no solo la divinidad sino que se está pensando también el amor y el deseo ¿no? se piensa lo impensable ¿no? yo creo que lo que más nos gusta pensar es precisamente en lo impensable ¿no? por eso pensamos tanto en la fe por eso pensamos tanto en la muerte por eso pensamos tanto en el deseo por eso esos acaban siendo siempre al final los temas que lo atraviesan todo ¿no? y y a propósito de esto como decía antes me parecía que Rosa Chacel podríamos reivindicarla a partir de este texto había el otro día un tuit muy gracioso de una chica que decía menos George Batay y más Rosa Chacel ¿no? me parece que podríamos añadir ¿no? en los grandes libros sobre el pensamiento alrededor del deseo este Saturnal pero también no tener miedo a sumar otros nombres ¿no? que igualmente siendo nuestras contemporáneas o algunas ya no lo son tanto ¿no? pero también son mujeres ¿no? que han que corren ese riesgo del que también hablabas tú Alejandro de que queden en el olvido precisamente porque piensan alrededor del deseo que es un tema que sigue siendo censurado y censurable en nuestro en nuestro tiempo ¿no? parece que escribir sobre el amor y escribir sobre la sexualidad sigue estando perseguido y yo que sé pienso en nombres como Jessica Benjamin Julia Cristeva Belinda Canón más jóvenes Maggie Nelson más muertas Gilda Doolittle Safo Safo la bella a quien cita Platón al comienzo mismo del Fedro ¿no? y de quien Rosa Chacel decía que era casi la predecesora ¿no? del propio gran filósofo griego ¿no? entonces yo creo que claro que se puede pensar el deseo lo estamos pensando ahora mismo seguramente se puede pensar la palabra se puede pensar el concepto pero se puede pensar también ese sentimiento se puede pensar lo impensable y además se debe y sobre todo en un momento como en el actual en el que como dices Rosa Chacel si levantara la cabeza esto que se suele decir se sorprendería ¿no? de la cantidad de dibujos animados que hay y de la cantidad de locuras alrededor de la sexualidad y del deseo ¿no? que han estallado ¿no? en los últimos años se sorprendería con el Me Too tal vez participaría en él y yo creo que estaría orgullosa de haber puesto esa piedra de Saturnal y de haber invitado a que pensáramos alrededor de algo tan supuestamente impensable a mi juicio tan supuestamente impensable porque siempre ha sido un tema muy pensado por las mujeres y muy asociado a esos temas el deseo el amor esas cositas ¿no? que se nos quedan para nosotras y como hemos dicho antes las que pensaban las que pensamos solemos ser las que estamos también más en posición de ser censuradas y censurables bueno me parte muy bien entonces yo sigo defendiendo que este evento se llame una filosofía del deseo pues yo ahora debería decir jamás sobre mi cadáver ¿no? pero no entiendo lo que dices pero yo creo que hay simplemente ha habido una hay una ambigüedad en la palabra pensar a mi filosofía del deseo me sugiere un pensar sistemático mientras que bueno la filosofía que hemos padecido todos y que ahora han eliminado los problemas de estudiar es un pensar sistemático o sea aquí llamo pensar sistemático un pensar consciente de sí mismo yo pienso en un pensar más literario exactamente entonces hay otro pensar que es por ejemplo pues el que el que sale del corazón hay un pensar intuitivo el noeín de los griegos es decir el pensar poético que es otro pensar pero yo eso no lo llamaría filosofía yo eso lo llamaría visión de alguna manera tenía un amigo que decía siempre ya siendo mayorcito tú crees que cuando se hace el amor se piensa le dije mucho bueno no sé ustedes pero vamos yo cuando hago el amor estoy preocupado por miles de cosas o sea es lo más parecido a manejar un avión que yo he visto que sí o sea cómo están los pasajeros cuál es el medio ambiente si todo está funcionando correctamente o sea piensas hasta aburrirte lo único que haces es pensar no sé sinceramente cómo se llega al orgasmo lo ignoro porque con todas las preocupaciones que tienes y todas las responsabilidades lo lógico es que no llegaras a ninguna parte o sea que ese avión ni despegara ni aterrizara por decirlo en términos metafóricos pero sí estoy de acuerdo contigo claro que se puede pensar y de hecho el verdadero objeto del pensamiento es lo impensable lo que pasa es que hay que tener cuidado con el pensar sistemático porque por ejemplo la teología que fue un invento también sobre un pensar sistemático sobre Dios acabó con el sentimiento religioso entonces también hay pensares y hay formas de las palabras que acaban con los objetos que acaban por por quitarlos ¿no? de la de la circulación a fuerza digamos de esa ese exceso ese exceso de consciencia sobre sí mismo dicho esto si te metes en internet como teníamos los dos títulos pues escoger el que quieras si de hace tres días es filosofía de ahora ya es ideología o sea que creo que han sido muy ecuánimes muy acertados pues yo no me quedo ni con filosofía ni con ideología vuelvo a la palabra deseo que me encanta y leo algo sin duda en algunos países la mujer corre menos peligros pero en todo caso el hecho es diferente la extrema y elemental pasividad de estar ahí como una cartera caída que cualquiera puede coger y emplear en su uso personal ya no cuenta en los países civilizados mientras que el deseo de una determinada mujer de una determinada persona puede hacer olvidar las buenas costumbres al ciudadano más correcto insisto en recalcar la incontenible decisión e incanjeable dirección del deseo para demostrar que no es la natural necesidad la que lleva al hombre en el terreno del sexo a las grandes infracciones de la ley sino la elección intencional la libertad humana Sócrates no sabe lo que es el amor y cuando se lo plantea Diotima ella contesta el amor de generación y de engendrar en lo bello porque la generación es para un mortal algo inmortal y eterno ahora bien puesto que el deseo de la inmortalidad es inseparable del deseo del bien según lo que hemos convenido y puesto que el amor es el deseo de la posesión perpetua del bien se deduce necesariamente que el amor es también amor a la inmortalidad Rosa Chacel enumera en más de 126 ocasiones la palabra deseo en este libro deseo frente a pasión sexo amor ¿qué creéis que es el deseo para Rosa Chacel? picado venga Alejandro bueno hablo ya así para dejarle la respuesta bueno no sé que es el deseo para Rosa Chacel de hecho es una palabra que tiene muy poco recorrido por decirlo así en las categorías del pensamiento lo fundamental es siempre saber cuál es la fuerza el deseo es una fuerza de atracción por decirlo así es lo que empuja a unos seres a otros pero esa fuerza generalmente está conducida culturalmente y generalmente se explica o se define de alguna forma la fuerza no el deseo mismo sino la fuerza por ejemplo los griegos que tenían ese problema pues eran fueron muy hábiles dieron como una docena de dominaciones al deseo y al deseo amoroso en particular pues estaba una fuerza de atracción muy importante por ejemplo que es la empatía la empatía o sea por empatía pura puedes sentirte atraído por otra persona o la otra persona por ti a esta parte le llamaron agape aquí en España como somos así el agape es nosotros traducimos así como epicúreo es o sea aquí tenemos muy pocas variantes y todas bien concentradas en la gastronomía agape era una otra es por ejemplo el amor digamos en el que dos almas coinciden dos almas se reconocen a esto lo llamamos filia pues la amistad otro era el amor de los padres a los hijos que era desinteresado y al mismo tiempo era amor de la generación a este lo llamaron estergo otro era el amor del cuerpo lo llamaron afrodite otro era el amor del corazón y del carácter a esto lo llamaron eros yo creo que en nuestra época no sé yo en nuestra época la conozco menos que tú o sea que en nuestra época yo creo que se está todavía dirimiendo cuál es la fuerza que atrae ¿no? o sea cuál es la fuerza realmente que impulsa el deseo que es lo que yo menos claro acabo de ver ¿no? ¿dónde está nuestro deseo en este momento? con todo lo que ha pasado con los cuerpos con todo lo que ha pasado con las ideas no sé para mí es un sinceramente no sabría contestar sí además creo que es algo hablábamos antes de las distintas generaciones ¿no? pensadores del futuro o pensadoras del futuro en este caso y la conexión que puede haber con qué dijo Rosa Chacel en aquel libro y qué está pasando ahora y qué se está pensando ahora y a mí me da la sensación de que yo al menos pertenezco a una generación y que tanto por arriba como por abajo yo nací en un número redondo 90 entonces creo que tanto autoras sobre todo autoras ¿no? de los 80 70 y más abajo incluso autoras ya nacidas en los 2000 hay como una la preocupación por la definición o la indefinición pero pero sí el trabajo ¿no? y el sobre ese sobre el deseo es está en todas partes ¿no? está en una lectura fácil de Cristina Morales está en los trabajos académicos de la filósofa Alicia Valdés está en antes citado ¿no? a Maggie Nelson está en Paul Bepreciado incluso que es un autor que podría ser que tiene la edad de hecho de mi padre está en muchísimas en muchísimos en muchísimas corrientes pienso en ese poema mítico ¿no? de un poeta de mi edad David Leo García que cuyo verso final creo que es un motivo para vivir el deseo y que es uno de los poemas como pues de aquella época ¿no? de tenían 20 años y estaban locos pues uno de los poemas que todos todos los que hemos escrito poesía más o menos de mi quinta nos sabemos casi de memoria ¿no? porque lo recito en pasapalabra ¿no? entonces me parece eso ¿no? que todos que esa fuerza de la que hablas ese entusiasmo esa generosidad que son otras palabras que aparecen mucho en el libro de Chacel y que a mí me gustan mucho también entusiasmo y generosidad definen también ¿no? lo que está pasando ahora ¿no? y creo que es un foco una especie de de lugar al que queremos llegar y sobre el que queremos pensar y sobre la definición de deseo justo me compré un libro la cubierta es terroríficamente fea de Jean-Luc Nancy que se llama El deseo es como una pareja besando bueno los colores son horribles y es como la pareja besándose no sé muy mal hecho este libro pero me interesa mucho una cita que si os parece bien ya que tú has leído un fragmento muy chulo yo quiero leer esto ya digo de Jean-Luc Nancy dice ahora yo deseo ¿qué quiere decir esto? podemos decir que si existen palabras diferentes es porque corresponden a realidades diferentes un poco lo que tú has dicho también ¿no? de los griegos por esta razón les enumero todas estas palabras porque no hay que confundirlas y solemos hacerlo bastante incluso estaríamos tentados a decir que es deseo todo aquello de lo que acabo de hablar necesidad ganas anhelo e incluso el querer o la voluntad no justamente si existe otra palabra es por una buena razón tomemos el origen de deseo deseo es un término de origen latín como muchos de los términos que usamos el término es desiderium y su procedencia no es certera los propios latinos algunos habían fabulado que el término había sido elaborado a partir de otro término que quiere decir estrella hablamos del espacio intersideral entre las estrellas sidera es estrella en latín desiderium habría significado mirar las estrellas en tanto que están a una distancia enorme y no podemos alcanzarlas en el deseo de entrada hay una distancia enorme al final de la cual brillan las estrellas en francés desir se ha eliminado el final de la palabra desiderium contrariamente al italiano desiderio pero tiene su gemelo que es considerar considerer considerar también significa estar girado hacia las estrellas pero en proximidad con ellas com cum considerar es contemplar atentamente con interés alguna cosa o situación bueno esta definición me gusta mucho y creo que que a Rosa Chacel bueno que Saturnal además siendo Saturnal también una palabra un concepto latino pues creo que tiene bastante conexión y que quien se aproxime a Saturnal puede encontrar realmente las ideas que ella desperdiga por el texto también son como estrellas y ella va llenando esos huecos esos vacíos con sus opiniones y su abundante bibliografía absolutamente absolutamente sí has hablado antes de Safo la has apuntado efectivamente es una figura relevante en el texto de Rosa Chacel de Saturnal reivindicando a Safo Rosa escribe algo dice el amor es un movimiento del ser en total y luego efectivamente mete un verso de uno de los poemas de Safo que dice par de los dioses me parece el hombre que junto a ti tu dulce hablar escucha y oye tu risa ¿os parece que el amor de Safo el que habla Rosa de Saturnal es el paradigma quizá del amor romántico? no creo que dice que sí pero yo creo que no yo creo que sí es el amor digamos occidental o sea es un paradigma claramente pero Safo es yo creo que habría no sé tres paradigmas claros que vienen todos de lo mismo por un lado está Safo y el abismo el amor de Safo es un amor abismal y yo creo que esto lo dice hasta la propia Chacel en el libro dice es el abismo es el irse el abismo producido por una especie de hipertrofia del yo por un yo desbocado un yo que sale con la escritura que sale con los primeros poetas los poetas arcaicos griegos y que es un yo inflamado ese yo inflamado ya no nos va a abandonar eso es verdad o sea ese yo inflamado que se inventa Safo o arquíloco eso ya va a seguir a lo largo de la historia después está el romántico que es más bien una especie de fusión con lo infinito a costa digamos de contradecir y de criticar las convenciones sociales de la burguesía este es un amor que sale digamos disparado hacia las estrellas estoy de acuerdo con la creo a mí me gustaba mucho decir eso de Desiderion también que de las estrellas pero un filólogo latino me dijo que que era muy creativo y bueno a mí me parece que es así pero en fin me gustaba además o sea me da lo mismo o sea eso de la de las etimologías entonces hay uno que es huyendo digamos de la sociedad la fusión con la naturaleza que eso es también puramente romántico y después está bueno el famoso esquema triangular del deseo que también está en Safo por cierto uno de los grandes poemas de Safo es como va construyendo ya el deseo hacia hacia su objeto a partir de que otro mira a ese objeto y este esquema triangular del deseo estas tres cosas son los tres paradigmas salen de Safo al principio he dicho que no ahora voy a decir que sí como ha cambiado ha pasado ya un rato he seguido pensando entonces a veces pasa no me he contradicho antes decía que no y ahora digo que sí y nos parece muy bien a ver yo digo que cambiar de idea es bueno e incluso hacerlo en un periodo muy breve de tiempo también es bueno pero yo creo que claro es que se ha interpretado reinterpretado leído y releído tanto la obra de Safo que una ya no sabe cuando llega a ciertos textos de clásicas no sabe si está leyendo si está pensando por sí misma o está pensando por lo que ha leído de Otres a propósito de esa autora y con Safo yo creo que pasa un poco también lo mismo me parece que el amor que ella también defiende y que está sobrevolando ese capítulo que le dedica a Rosa Chacel es un amor que también hemos estudiado su expansión esa posibilidad de expansión de ese amor un poco más tarde es decir todo lo que ha influido Safo también en el pensamiento LGTB etcétera creo que es algo que se ha pensado más tarde más tarde de cuando está escrito Saturnal por ejemplo entonces tengo la sensación de que yo ya llego como lectora a esa Safo que ella dibuja y que ella retrata y que ella reivindica con otras lecturas que se han hecho después de la autora pensando en la propia Anne Carson o ya en España a Aurora Luque que es su traductora y quien probablemente quien más y mejor ha hablado de Safo y de otras poetas griegas que jugaron un poco con esos mismos términos una de las cosas que me gusta y que creo que tiene que ver con el término Saturnal también es el jolgorio y el juego Safo es una poeta del juego también del amor entre amigas del cuchicheo pues eso a mí la palabra jolgorio me gusta y además ahora en tiempos covidicos pues mola más la palabra jolgorio porque es algo que echamos de menos bueno en algunas ciudades como esta yo vivo en Barcelona donde todavía tenemos toque de queda a las 10 entonces perdón a la una ahora mismo menos mal pero eso me parece que para mí el amor que ella dibuja de Safo es probablemente sí una especie de amor que podemos asociar a lo romántico pero también porque creo que las lecturas que luego se han hecho son las que también han abierto un poco la interpretación de ese jolgorio sáfico que estaba un poco que estaba un poco parado aunque antes de Chacel había o había habido muchísimas pensadoras una Natalie Clifford Barney y otras que también la habían reinterpretado desde desde esa parte más de la amistad del jolgorio de la fiesta del amor como celebración y bueno es que Saturnal es una celebración lo hemos dicho al principio entonces me sorprende que le ponga y aquí es una pequeña crítica a Chacel que Safo a pesar de ser reivindicada me da la sensación de que es leída de manera un poco cursi a mi juicio cuando realmente el libro se supone que es se llama Saturnal por la celebración y por el jolgorio y por el folleteo ¿por él? folleteo no había entendido esta verdad lo he dicho así por los trozos pero es también una celebración de la confusión si uno se fija lo que es un carnaval un Saturnal no es solamente que uno se disfrace de otra cosa sino que es también confundirse a sí mismo y confundir a los otros en la confusión hay un placer hay algo intenso el juego claro sí absolutamente y eso trae a colación tus últimas palabras algo que que se ha mencionado que habéis mencionado antes y que efectivamente tiene un papel muy relevante en toda la obra de Chacel es Saturnal cuando habla que cuando dice que hombre y mujer son dos formas de ser lo mismo y de alguna manera reivindica el concepto de pareja como un todo en numerosas ocasiones y ¿cómo lo asumiría ella? ¿cómo lo asumimos nosotros esta idea? pues eso por un lado en los tiempos del poliamor y por otro lado en los tiempos en los que no cae el género binario no desaparece pero se introduce efectivamente otros géneros género fluido todos los géneros queer ¿cómo asumiríamos eso? ¿cómo lo asumiría ella? bueno a ver es imposible saberlo se puede uno imaginar pero a mí me parece que ella ya apunta a eso de hecho recuerda un poco como a esta esta idea que estaba en Marvel Moreno que estaba en 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 Virginia Woolf y que está en tantos de que el gran el escritor debe ser andrógino en su escritura para para no caer en esos en esas cosas de si hay una escritura femenina y una escritura masculina yo creo que esta esta frase de Chacel va un poco también en eso ¿no? esta esta búsqueda de la igualdad a través como de la desaparición ¿no? de y a través del juego y a través del disfraz etcétera ¿no? yo creo que 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 no no desentona tanto ¿no? con el momento actual ¿no? en el que queremos ser que a veces queremos serlo todo y a veces no queremos ser nada ¿no? y a veces queremos que se nos que se nos mire como queremos que se nos mire y otras veces incluso queremos que se nos mire jugando ¿no? entonces yo creo que que ella a ella no le sorprendería ¿no? todo lo que todo lo que ha cambiado el mundo ¿no? sino que yo creo que sería incluso un un motor de creación para para ella ¿no? ella que precisamente le gustaba ¿no? esta esta cosa de 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 como decía yo al principio ¿no? de la de la transgresión y de la y del atrevimiento yo creo que a ti te gusta mucho esa frase porque también propusiste que fuera el el título de esta charla todo todo va en torno a todo lo que no fue esto pero podría ser ya bueno respecto a lo binario hay una cosa que dice Chacel en la que insiste mucho que esto no que es una parte que supongo que que tiene muchas lecturas y algunas un poco traviesas ¿no? no pudo haber sido hecho sin la colaboración de la mujer y en ese sentido ella se considera no feminista ¿no? ella parte de una cosa orteguiana que contraíce después todo lo que dice que es que la pareja es central en el desarrollo humano la pareja binaria es decir el género hombre-mujer no masculino y femenino que esos son principios es otra cosa sino hombre-mujer está bueno claro esta construcción se basa en inventarse a un otro que es un misterio es decir el hombre y eso lo decimos en el que está en el lenguaje cotidiano es un misterio para la mujer pero la mujer sobre todo vive en otro reino esto es importantísimo es decir ella vive como la Virgen María ¿no? o como Ginebra o sea viven en un sitio que está lleno de ideales de pureza básicamente de un honor que solamente tiene sentido en lo puramente sexual mientras que el honor del hombre esto también lo explica Rosa Chacel está en la guerra y todo lo demás la mujer está digamos en la castidad y en la pureza esa genidad ha sido construida por ambos es decir lo que ella dice en el fondo sea esa digo históricamente porque es lo que se está cayendo ahora lo que está cayendo es la idea de que el otro no lo otro que esa es la idea que hace a Simón de Beauvoir y dice bueno lo otro que esta cosa francesa ¿no? que cada vez que se les ocurre algo es para mí no echarlo pero el aspecto este de que el reino del otro es un reino intocable es un reino misterioso es un reino no lleno de secretos pero los secretos al fin y al cabo se pueden descubrir sino que es un reino misterioso y construimos al otro como un misterio y nos enamoramos del misterio para esto efectivamente ha habido tiene que haber habido una confabulación o un convencimiento o simplemente a lo mejor es que las sociedades que han seguido por el camino tan estrictamente binario que no todas lo han hecho por cierto pero las que han seguido por un camino estrictamente binario ha sido a costa de un pacto según el cual el otro sea mujer u hombre el otro es un extraño que vive en el misterio y de hecho bueno nuestras reacciones adolescentes son así ¿no? nos acercamos los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres binarios los binarios por decirlo así porque el otro tiene algo que realmente para ti es inalcanzable y sobre esto en fin tenemos una también una larga bibliografía desde Freud y Jung ¿no? o sea el otro tiene un misterio el otro tiene un tesoro el otro tiene algo que yo jamás tendré y sobre esta base curiosamente de la polaridad absoluta es donde quieren digamos encajar la fusión absoluta cosa que como sabemos históricamente no ha salido muy bien otra de las cuestiones que trata Rosa en Saturnal el placer ¿vale? la idea del placer ¿qué es el placer en el amor? porque el placer de dar placer también es placer y ella escribe algo acerca del placer dice lo que ocurre es que desde el placer sexual hasta lo que Baudelaire llamó santa voluntad santa voluntad y más aún hasta lo que San Agustín llamó alegría la escala es infinita nunca más exactamente se puede hablar de infinito puesto que se arranca desde el placer sexual quiere decirse que arranca desde lo eterno y va hacia lo eterno tela yo no sé qué más puedo decir del placer es mi misma respuesta mira ahí te voy a apoyar bueno yo diría de todas formas que el placer está en muchos sitios pero luego no está en el orgasmo porque todo el mundo cuando piensa en placer sexual piensa en orgasmo está en muchos otros sitios está en el propio contacto está en la caricia está en el abrazo está también como dice ella en el placer que le das al otro ¿por qué no? también ahí hay placer y está el famoso verso de Paul Eloard el placer sin amor no es placer el amor es mucho más que el placer da placer si es amor pero si no es amor si es solamente encuentro carnal todos sabemos lo que pasa bueno todos supongo que hay una gran mayoría lo que pasa cuando te sacervas y aquello concluye bueno los franceses lo llaman la petit mort o sea más claro no puede ser o sea que en fin el placer debe estar en cualquier sitio menos donde imaginamos que está el placer cuando hablamos del sexo y esto es lo que se me ocurre decir ¿vale? no, porque no es poco no, bueno feminidad como una característica que está digamos fuera de los géneros hombre, mujer si no es algo común y común al ser humano hay un texto hay una parte que escribe en el epílogo que a mí me encanta y que os voy a leer dice podría decir que creo haber tenido mucha suerte por haberme encontrado desde mi juventud en ciertos caminos que me condujeron hacia consideraciones y máximas de las que he formado un método con el cual me parece que podré lograr gradualmente aumentar mi conocimiento y elevarlo poco a poco al punto más alto que la mediocridad de mi inteligencia y la corta evolución de mi vida pero no lo digo porque ya lo dijo Descartes es decir porque lo dijo Descartes me atrevo a decirlo yo ¿creéis que la humildad a mí este texto me encanta me parece que sea perfectamente humilde ¿creéis que la humildad que muestra que Rosa Chacel es la del intelectual verdadero intelectual o es más bien una característica de un rasgo femenino de inseguridad en un mundo dominado por rasgos esencialmente masculinos y dominado por los hombres ¿creéis? yo creo que es una forma también de escribir que a mí siempre o sea me parece que también me parece muy contemporánea la de escribir sugiriendo y no imponiendo y más en un en un libro donde se habla de algo que hemos dicho que es impensable que es el deseo ¿no? no sé si es tanto quizás si es algo de humildad que también a veces la humildad o la modestia es una forma también de introducir ideas peligrosas ¿no? y de incluso también de cuando sabes que has hecho algo atrevido ¿no? como echarte un pasito para atrás para que no te caiga la que luego te puede caer pero en este caso en este caso me parece que más que humildad es después de haber dicho muchas como el libro este de Nabokov ¿no? Strong opinions es como después de haber dado como muchos golpes en la mesa ¿no? a lo largo de todo el libro ¿no? y de haber dicho ideas contundentes a lo largo de todo el libro yo creo que en este epílogo también ella dice bueno pero esto es mi sugerencia ¿no? esto es yo sugiero estas ideas sugiero este pensamiento y a partir de aquí hablemos y a mí esto tal vez si es tal vez si es algo que encuentro más en escritoras que en escritoras o en pensadoras que en pensadores y me interesa mucho ¿no? el escribir y pensar y proponer ideas para el diálogo y no para para decir esto es esto es lo único que se puede decir sobre este tema ¿no? yo me lo he tomado más así que como un signo de cualquier signo de debilidad de la propia autora yo de esta voy a pasar pero pregunto ¿estamos bien de tiempo? iba a preguntar lo mismo ¿qué tal íbamos de tiempo? bueno si queréis abrimos el turno de preguntas de mejor ¿no? sí pues a la bueno luna muchas gracias Alejandro te has librado por los pelos de esta no pues preguntas o como no sé si alguien en el público el público del quiere preguntar algo o del streaming lo que sea no sé no sé si tenemos alguna pregunta por el por los que están conectados nada madre mía gracias gracias buenas tardes y enhorabuena por el por el debate que siempre es creador ¿hay algún hilo conductor entre todos los autores que se han propuesto? ¿hay algo detrás de proponer estos y no otros? gracias muy buena pregunta de hecho me alegro mucho que me haya hecho esta pregunta porque los hemos elegido sobre la base de primeros criterios de calidad quiero decir de gente que realmente impactó en sus disciplinas en los distintos ámbitos estoy pensando por ejemplo en Luis García Valdeavellano que fue un medievalista importante en todas partes o sea gente que de alguna manera su radio de acción o sea rebasó la universidad española y rebasó realmente la cultura oficial española en mi opinión claro es que soy el director del proyecto entonces pero vamos está muy abierto o sea no hay ninguna intención no se ha quitado a nadie por decirlo así o no se ha elegido entre dos para poner a otros sino simplemente lo que nos parecía que era evidente y siempre con el subrayado de que tiene que estar olvidado claro que esa es otra por eso tenemos muchas dudas si María Zambrano por ejemplo debe entrar o no debe entrar porque claro es suficientemente conocida y creo que está todo el mundo al corriente pero no lo sé adicionalmente a lo que apuntaba Alejandro no solamente se daba esa condición sino el hecho de que los textos que hemos escogido pues considerábamos que eran muy de actualidad igual que el propio Saturnal que trata temas que son absolutamente de hoy que están encima de la mesa en cualquier debate y en cualquier conversación otra condición importante eso era necesario que conectara además pues eso con pensadores de la edad y de las generaciones de Luna esa era la idea bueno no lo hemos dicho pero bueno esperamos que los creadores jóvenes en los prólogos realmente saquen a la luz lo que estos pensadores de antes tienen de actual tienen de futuro porque los jóvenes son los jóvenes creadores son el futuro por tanto ellos son los que tienen la capacidad de extraer de ahí la luz que ilumine lo que viene no sé si hay alguna pregunta más hola buenas tardes mi pregunta va un poco sobre eso que habéis dicho antes acerca de ver al otro como un misterio creo que que Rosa Chacel no he leído el libro estoy deseándolo pero creo que al final trato un poco de encontrar quizá una verdad o no una verdad impuesta sino una verdad sugerida en el otro y mi pregunta sería Rosa Chacel vería al otro como poseedor de una verdad que es imposible de conocer por uno mismo o diciendo esto que dice de que hombre y mujer parten de lo mismo es más como un acompañamiento el que se realiza en la pareja tanto en la segregación del género como en en la sí en la pareja bueno y eso pues supongo que depende de las épocas luego eso se va diluyendo pero que el otro ha sido muy opaco durante bastante tiempo lo explica sencillamente la división de espacios que han tenido históricamente el hombre y la mujer desde ese punto de vista o sea que uno vaya a la guerra y el otro se quede en casa ya hace que esos dos seres tengan una comunicación muy difícil que alguien se encargue como en el mundo antiguo que son las mujeres las que transmiten los varoles y la educación se encargue de los hijos y de la prole y el hombre esté todo el día en el agora tomando pinchos y vinos pues lógicamente hace que el encuentro sea muy complicado y mientras uno dominaba la esfera de la intimidad el otro salía a cazar que si esta gente se lleva bien porque es educada pero comunicación lo veo difícil y por tanto la imaginación del otro es la imaginación de algo con lo que uno no tiene ningún tipo de contacto te digo ha sido así digo históricamente eso ha cambiado lógicamente ya el otro no deja de ser un misterio y tiene otras cosas hay una comunicación por ejemplo el aumento de la comunicación entre los géneros cambia completamente las relaciones entre géneros vamos eso lo cambia absolutamente digo yo si no eso iba a decir que yo creo que ahora mismo estamos también en un momento un momento en el que seguramente de la historia en el que los hombres por primera vez están leyendo libros escritos por mujeres solo empezando por ahí ya ya estamos viendo una comunicación entre dos sujetos que se miran a sí mismos de manera misteriosa muy distinta ¿no? a lo que había antes y por poner una nota así como graciosa ayer estuve viendo un vídeo de una humorista española Gakian que ya es como muy conocida en Twitter y en Instagram que habla mucho de sexo y se hizo se petó y fue súper viral un vídeo suyo sobre lo inútiles que son esos condones que tienen estrías y dice ¿qué voy a sentir? por ahí salen niños ¿qué voy a sentir yo con esos puntitos? ¿qué quieres? exfoliarme la vagina por dentro bueno, estos son los chistes que ella va haciendo pero la clave de todo esto a lo que quiero llegar es que su vídeo habla de situaciones absurdas entre un tío y una tía en la cama y al final gritando ella como suele gritar como ahí con los pelos así y tal dice ¡comunicación! ¿no? y es como exigiendo ¿no? que para que todo pueda ser posible y para que todos podamos gozar lo que tenemos que hacer es comunicarnos entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay una comunicación mucho más latente y palpable y divertida que la que a lo mejor reinaba ¿no? en la época en la que incluso Rosa Chacel escribió este libro donde no se habla de amores plurales donde no se habla de lo queer donde incluso hay algunos comentarios a mi juicio un poco feos sobre el lesbianismo y entonces yo creo que sí que eso ha cambiado y que lo tenemos que leer también desde ahí ¿no? desde como por suerte también los años que han pasado desde la escritura de Saturnal hasta ahora nos ha entregado esa posibilidad de mirarnos no tanto como un misterio sino como el otro es alguien de quien yo puedo aprender y en quien yo me puedo reflejar mirando al otro misterioso también veo mis propios misterios mirando al otro y aprendiendo del otro también puedo aprender yo sobre mí misma Es curioso lo que hablabais antes de la separación de mundos ¿no? y como desde la época de Safo o sea tienes un poeta contemporáneo que es Alceo que vive además en el mismo lugar y que todos sus poemas son son poemas relacionados con la guerra el tipo hace hace un poema y cuenta sus armas los escudos las lanzas no sé qué todo lo que tiene y sin embargo luego está el mundo el mundo de Safo es un mundo femenino que está aislado completamente del masculino de ahí un poco que se produzca también una homosexualidad muy importante en los dos ámbitos el masculino y el femenino parece que no se mezclan viven al margen los unos de los otros unos la guerra y en el mundo el mundo de Safo y su poesía aparte de los epitalamios y tal la poesía más íntima una poesía de deseos una poesía de pasión pero sobre todo y me interesa mucho eso que has dicho es una poesía de amistad es una poesía en la que no es que se banalice el sexo pero sí se pone una distancia es decir parece como que si pasa el sexo y pasa el amor no pasa nada porque no hay un no hay un gran drama es decir hay un sustrato de amistad hay un sustrato de juego hay un sustrato de comunidad que se que se ancla en otros lugares en comunidad en la que el sexo es algo muy importante pero me me fascina como dos dos poetas que viven en la misma época en el mismo lugar tienen planteamientos unos siendo hombres otros siendo mujeres radicalmente diferentes que es un poco ese mundo del misterio es decir para este tipo alceo con sus escudos sus lanzas y venga de guerra y venga tal y venga cual y para el mundo de safo pues evidentemente hay una separación radical brutal yo creo que además tú decías en tu prólogo algo así como que sin amistad no hay amor creo que he llegado o he colegido yo algo así y yo estaría totalmente de acuerdo es decir el fondo del amor tiene mucho que ver con con que haya amistad con que haya generosidad porque los amigos tienen que ser generosos así como los amantes apasionados pueden ser unos cabronazos de cuidado los bueno perdón está bien es perfecto los los el 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 verdadero amor es muy generoso o sea no excluye completamente la posibilidad de la no generosidad eso también está en el libro de chacel incide mucho sí por seguir con mi papel de millenial al ceo sería hoy se dedicaría al bitcoin y zafo al horóscopo muy bien traído no es el equivalente absoluto bitcoins y nfts y zafo horóscopos y autocuidados me gustaría que hablaseis un poco sobre el deseo de ser deseado qué papel jugaría pregunta sencilla claro o sea has esperado hasta ahora para para estujarnos bien pues yo lo único que te puedo decir sobre eso que es un deseo tan fuerte como el otro o sea que no no hay diferencia porque es deseo pero que debió ocupar ya ocupó muchísima literatura antigua las diferencias entre amante y amado o sea que no son lo mismo que decir esa que después llegó hasta freud cuando se dijo bueno que cuáles sean las partes del amor quienes sean los intervinientes en el amor y siempre había una parte que amaba y otra parte que era amada o sea que esa diferencia pero al parecer el placer era mutuo o sea que debe ser digo por la literatura antigua hasta freud todos han tocado ese tema ¿no? o sea y ser amado es una cosa que está está muy bien a mí me ha pasado mucho por ejemplo sí, antes citaba a Fedro y yo creo que es como el primer tema ¿no? que sacan ¿no? a Fedro y Sócrates en su conversación y una de las conclusiones a las que llegaba ¿no? también partiendo de esta idea de Rosa Chacel de la amistad y la generosidad precisamente es la generosidad la que hace que el amado a veces juega un poquito el papel de amante y que el amante juega un poquito el papel de amado y que sea posible y que al final no sean relaciones desiguales ¿no? claro creo que es precisamente la generosidad la comprensión los autocuidados lo que hacen que en esa en esa en esa cosa que parece casi imposible ¿no? de reunir que siempre hay el que ama y siempre está el amado ¿no? la generosidad de ambos es la que hace que esa pareja o que ese binomio sea posible realmente ¿no? entonces quien desea ser amado es porque también desea amar creo y uno tiene que que saber renunciar a cosas pero también saber dar más de lo que puede dar ¿no? esa es la balanza difícil la fuerza de cada uno decía Freud que el más celoso es el que menos ama es el amado o sea no el que ama curiosamente nos parecería desde la lógica ¿no? convencional que el que ama siente celos ¿no? el que siente celos es el que deja de ser amado pero no ama él mismo por aportar algo a... bueno yo diría que el deseo de ser deseado es el más potente el más animal de todos los deseos esa necesidad que tenemos de que alguien ponga su mirada en nosotros de la naturaleza que sea una mirada amorosa una mirada apasionada una mirada tierna es estar en el punto de mira del otro y nos puede llevar como muy bien decía Rosa Chazel en lo que leí antes a cargarte cualquier ley humana con tal efectivamente de que alguien ponga tu mirada su mirada en ti ¿no? tenemos a Pablo preocupado bueno última última pregunta ya porque si no hola nada una pregunta también sencilla parecida a la de él partiendo de este significado del deseo como atracción hacia lo misterioso si se cae el misterio si se desvela el misterio se apaga un poco el deseo bueno por definición los misterios no se pueden desvelar los secretos sí entonces para mantenerlo siempre tiene que ser un misterio y eso no puede cambiar bueno digo por poner una imagen las mujeres hasta hace muy poco no se desnudaban para hacer el amor bueno hasta hace muy poco hasta hace una temporada pero no pero vamos eso ha costado o sea el desvelamiento del cuerpo femenino por ejemplo ha sido fue una de las grandes conquistas o sea aparecía en la pintura pero no aparecía en la cama y entonces pues sí el misterio hay que sostenerlo claro yo no sé si es tanto son muchas cosas las que hay que renovar y sostener no todo está dado es decir si alguien nos desea o si deseamos a alguien no significa que vaya a ser para siempre ni que todo esté dado ni definido me gusta mucho ya que ya que Rosa Chacel se mete mucho con ella pero yo creo que también se puede reivindicar ¿no? Simón de Beauvoir tiene muchas cosas muy bien pensadas a propósito de estos temas el otro día recuperaba una cita que creo que es de una carta que manda Simón de Beauvoir a Jean-Paul Sartre y dice mentiría si dijera somos uno la armonía entre dos individuos nunca es algo dado debe ser conquistada una y otra vez por fin lo veía entonces bueno esto que la armonía entre dos personas sea cual sea su relación una amistad haya sexo o no entre ellos sea incluso familiarmente ¿no? un padre un hijo una cualquier tipo ¿no? de relación humana tiene que es cambiante es cambiante y es y es necesario ¿no? que se revise constantemente igual que nosotros nos revisamos a nosotros mismos constantemente ¿no? y creo que eso que eso es bueno y que eso puede hacer que todos esos misterios y todas esas atracciones ¿no? pues se puedan mantener durante mucho tiempo pero sí probablemente efectivamente se cargue el deseo bueno un tipo de deseo claro si no hay efectivamente más preguntas y tenemos ya que acabar se nos han quedado un montón de temas interesantes que si leéis el libro descubriréis como la violencia la guerra de sexos el propio feminismo la prostitución y si me permitís acabo entonces este debate y este evento con un texto que me parece estupendo para ponerle término que es de tu prólogo Luna Luna lo cojo de ahí que dice así ¿por qué un texto tan inteligente como el de Chacel había pasado desapercibido para una generación de feministas tan revoltosas y plurales como lo es la nuestra creadora de una escritura tan gozosa como es Rosa Chacel la hemos dejado acumulando polvo castigada en un rincón oscuro que ni siquiera es el de la memoria colectiva bueno pues a partir de este evento procuremos marcar un antes y un después y reivindicando su figura y difundiéndola muchísimas gracias a todos por estar aquí gracias aplausos aplausos